Estamos en Tolemaida, en el primer seminario internacional de la mujer militar, donde 50 heroínas de la patria de 10 divisiones del Ejército Nacional participarán en unas difíciles pruebas físicas y mentales. De aquí saldrán las 5 mejores militares del Ejército Nacional. Cada uno de los batallones envió sus delegados en cuanto al personal femenino, personal femenino capacitado militarmente, capacitado en armamento, ametralladora, fusil, capacitado en radios, capacitado físicamente y mentalmente para realizar esta prueba. Más que todo es como darle el valor al personal femenino, ya que somos el 1% de la fuerza. Entonces en este momento tenemos que destacarnos y dar la cara por las mujeres. En cada una de las pruebas hay un tiempo límite de ejecución y así mismo cada una de las participantes debe efectuar el requerimiento para un total de 100 puntos por cada prueba. Las pruebas con las cuales está compuesta esta competencia, una de ellas es la prueba de comunicaciones, el requerimiento de comunicaciones, el cual consta de armar un radio de combate, sacar comunicaciones, introducir la frecuencia, introducir la clave y lograr obtener comunicaciones con un centro de operaciones tácticas del comando del Centro Nacional de Entrenamiento. Otra de las pruebas que nosotros tenemos acá montadas es la prueba de armamento. Esta prueba consiste en el arme y desarme de la ametralladora M60. La prueba de sanidad, de primeros auxilios. Esta prueba consiste en canalizar y brindar los primeros auxilios a uno de los mismos integrantes del equipo del cual está participando. El polígono Ben-Hit es un polígono virtual que consta de un requerimiento con arma corta y arma larga. En ese ejercicio cada una de las concursantes y con un tiempo límite deberá efectuar cinco disparos por arma y cada una de ellas aportará con 20 puntos a su equipo para un total de 100 puntos. La prueba física consta de tres requerimientos. Uno de ellos es el trote de dos millas, que de acuerdo a la edad del participante debe entrar dentro de un límite de tiempo. Otro de ellos es las flexiones de brazo. En dos minutos debe hacer determinada cantidad. Asimismo, las flexiones abdominales. Son esos tres requerimientos con los que se cuenta en una prueba física. Posterior a eso, las concursantes deben de continuar con la prueba de supervivencia de combate en agua. Es una prueba de flotabilidad en donde cada uno de los participantes debe durar cuatro minutos flotando en el agua después de hacer un requerimiento, que es inflar su camuflado y con el mismo camuflado poder flotar. Tras una dura competencia entre 50 mujeres de 10 divisiones del ejército a nivel nacional, se coronaron como las mejores con todos los méritos y el tesón de las damas de hierro la tercera división. Este equipo de cinco mujeres tendrá la oportunidad de visitar Orlando, Florida, en Estados Unidos, con un acompañante. ¡Gracias!